No, de pronto se espera un animal tan peligroso para nosotros, cierta agresividad, como que está la defensiva, que le estamos cazando, él está pendiente. Él tiene el veneno en estas espinas de acá. A veces es difícil lidiar con estas personas porque siempre está en una actitud de la defensiva, de que yo pagué y puedo estar aquí, puedo hacer lo que yo quiera. Es una actividad la cual es muy importante, aunque mucha gente no valora o ni siquiera sabe que es una boya. ¡Suscríbete al canal! A veces se nos olvida que vivimos en un lugar privilegiado. Colombia es el segundo país en el mundo con mayor biodiversidad y a lo largo y ancho de nuestro territorio podemos encontrar distintos ecosistemas y grandes riquezas naturales. Una de ellas se encuentra en la costa atlántica y se constituye en un valioso conjunto submarino que forman la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano. El Parque Natural Nacional, Corales del Rosario y San Bernardo, un inmenso tesoro que nos regala la creación, está ubicado frente a las costas de los departamentos de Bolívar y Sucre con un área aproximada de 120.000 hectáreas en el distrito de Cartagena de Indias y donde podemos encontrar ecosistemas marino-costeros como arrecifes de coral, pastos marinos, fondos sedimentarios, lagunas costeras, entre otras especies. Mi nombre es David Vergara Moreno, tengo 20 años, soy estudiante de biología de séptimo semestre en la Universidad de Cartagena. De chiquito, mi papá siempre prendía el televisor los fines de semana, que eran los días donde más podía ver televisión. Pues la familia de mis padres, de alguna u otra manera, tenían conexión con el campo. Entonces a mi papá siempre le gustaba poner estos documentales de Nat Geo, Discovery Channel, Animal Planet, etc. Y yo siempre estaba ahí pendiente de cualquier dato que daban, que esta es la ave más no sé qué del mundo, este es el animal más pesado, el más peligroso. Entonces todos los fines de semana en la mañana era dedicarme solamente a ver cosas de la naturaleza. Entonces desde niño la verdad siempre tuve muy claro que yo quería ser como esa gente, están metidos en el monte, viendo cómo trabajan los animales, cómo viven, cómo funcionan sus dinámicas. Bienvenido David, la verdad es que has sido seleccionado dentro de esta convocatoria como un guardaparque voluntario, de acuerdo a lo que tú planteaste, de querer hacer parte de nuestra entidad. En el Parque Nacional Natural Los Corales de Rosario y de San Bernardo tenemos 120 mil hectáreas que comprenden las islas de Rosario, el archipiélago de San Bernardo y la línea de costa de Barú. Nuestras competencias van desde la línea de más alta marea hacia el mar. Tenemos unidades operativas y una unidad administrativa que estamos trabajando día tras día, realizando investigación y monitoreo, trabajando en el ecoturismo, educación ambiental y la prevención, vigilancia y control que se realiza con recorridos permanentes dentro del área protegida. Nunca he estado en un lugar, ecosistemas coralinos, bosques de manglar y bosques ecotropicales al mismo tiempo. Creo que va a ser una locura y entonces la verdad estoy muy emocionado por todo este tema. El Parque Nacional Natural Los Corales de Rosario y de San Bernardo Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Me alegra, bienvenidos a la ciudad de Cartagena. ¿Sabían que van a visitar hoy un parque nacional? No. Bueno, les informo, de parte de parques nacionales, hoy van a visitar una parte pequeña del Parque Nacional Natural, Corales de Rosario y San Bernardo. Más exactamente estarán en el sector de Barú, toda esa parte marina pertenece al área protegida. La invitación principalmente en el día de hoy es que por favor apliquen un turismo responsable. Además de esto, por favor recuerden que si van a hacer alguna actividad de careteo o useo, háganlo solo en zonas autorizadas y por favor no pisen los corales. Ellos no son piedras, ni son rocas, son animales que son muy sensibles y están en peligro de extinción. Por favor, muchas gracias y que disfruten. Que tengan un excelente día y por favor conservemos los ecosistemas que se encuentran en el único lugar. En el día de hoy nos encontramos en el Muelle de la Bodeguita, el único lugar autorizado para el zarpe de embarcaciones hacia el Parque Nacional. Cada vez que sale una lancha nos acercamos, nos presentamos, decimos que venimos de parte de la entidad Parques Nacionales Naturales y le damos las recomendaciones. Los Parques Nacionales realizan las sensibilizaciones todos los días. Se inicia desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media que es la última hora en donde la gente puede salir hacia el Parque Nacional. La invitación es que las personas que van a visitar estos parques o este parque puntualmente realicen un turismo responsable. Le damos recomendaciones como el cero uso de plástico, que no utilicen plástico de un solo uso. Todo esto con el fin de conservar y preservar lo que aún queda en los Parques Nacionales. Hay muchos turistas que en verdad sienten o que nos escuchan, nos comprenden, están pendientes, pero hay otros que simplemente están pendientes ya para salir o quieren literalmente estar en la plaza. Bueno, es muy emocionante no levantarse, sentir esa brisa en la mañana y genial poder ir con los compañeros en un buen ambiente de trabajo, buscar los tanques, preparar tu propio equipo. Es una experiencia que por lo general uno no tiene así tan común. El día de hoy vamos a realizar la limpieza y mantenimiento de las guarderías de coral. Estas están ubicadas en el sector norte del parque. La actividad la vamos a realizar con David, el guardaparque voluntario que nos está apoyando en este momento. El objetivo de las guarderías finalmente es restaurar el ecosistema porque está degradado actualmente y ya él no se puede recuperar. Entonces, como seres humanos debemos ayudarlo para que se recupere. Entonces, lo que hacemos es prácticamente como un vivero, pero con corales, no con plantas, sino con corales que son animales. Y sacamos fragmentos muy pequeños, los cortamos, los ponemos en estas estructuras metálicas con unas cuerdas y los cuidamos para que ellos crezcan ahí rápidamente y los podamos devolver otra vez después en el medio ambiente. Cuando estábamos bajando, los tanques, o sea, era una emoción indescriptible porque era mi primera vez sumergiéndome para hacer un trabajo como tal, un propósito, o sea, no aprender a bucear, sino ya utilizar esos conocimientos previos para poder ayudar a la conservación de estos ecosistemas coralinos. Antes de comenzar con la inversión, pues tenemos que preparar cada uno su equipo. Entonces, lo primero que uno hace es tomar el tanque, poner el chaleco de frente y ajustar el chaleco con el tanque. Sí, que queda una altura en la cual cuando hagas la cabeza hacia atrás no te golpees con el tanque. Luego se conecta la tráquea con la salida de gas del tanque. Finalmente abrimos el tanque para corroborar que la cantidad de aire sea la correcta y hacemos una prueba de si está soltando bien el aire. Una vez hacemos esto, pues nos colocamos el chaleco, nos ponemos en el borde de la lancha, vemos que el tanque queda atrás del borde y pues hacemos la inmersión. Con David ya acá abajo tenemos un lenguaje de señas, ya estamos indicándonos qué es lo que tenemos que reconocer en el área, cómo trabajar, hicimos como unos ejercicios previos de flotabilidad para evitar afectar, digamos que la guardería y posteriormente entonces le mostramos a él qué tipo de cepillos debe usar para trabajar en cada zona de limpieza porque no podemos utilizar los mismos cepillos alrededor de los corales. Estos son organismos que son muy muy frágiles y si los tocamos simplemente con una cerda que no sea la debida, entonces vamos a dañarlos y vamos a dañar el trago que estamos haciendo. Bueno, ha sido una historia muy curiosa porque hace dos años yo no sabía absolutamente nada en el agua, entonces me decidí primero para hacer un curso de natación y me fui enamorando cada vez más hasta que me decidí hacer el curso de buceo y justo cuando se da la oportunidad de estar en este parque, que es principalmente submarino, tenemos la oportunidad de hacer estas limpiezas de las guarderías, entonces cayó como anillo al dedo. Ya es otro mundo diferente, es prácticamente como si estuviéramos en el espacio, se empieza a ver la belleza de todos los colores de los peces, los diferentes colores y de toda la fauna que tenemos asociada a los ecosistemas acá. Es una experiencia indescriptible, es otro mundo, es un montón de fauna que no estamos acostumbrados a ver y es simplemente deslumbrante, es algo que todos tenemos que hacer al menos una vez en la vida. Debido a que hicimos esta actividad muy satisfactoriamente y que pues voy mejorando con mis movimientos y demás en cuanto al buceo, se presenta otra nueva oportunidad que es contribuir también con la Casa del Perleón, con una especie de invasora que está destruyendo a grandes escalas nuestros recifes coralinos, entonces esa es una actividad que pronto estaremos realizando y estoy muy emocionado por eso. Bueno, durante uno de los recorridos de matutinos en lanchas con mi compañero Diego, nos llevamos una grata sorpresa porque él ha tenido cierta experiencia trabajando con aves y hay una isla muy pequeña que tiene un hotel que se llama Pao Pao y esta tiene un grupito, una población de manglares rojos y blancos y hay una cantidad inmensa de fragatas, ibis y otras garzas que están ahí y uno va de lejos en la lancha y se ve una nube negra de punticos negros moviéndose, es la cantidad inmensa de fragatas que hay ahí, entonces es sorprendente y absurdo ver como todas estas viven primero ahí, digamos en comunidad sin ser territoriales o pelear por espacios y segundo al lado de un hotel el cual tiene unos niveles de ruido muy altos y así mismo asumiría que también de contaminación para ellos y aún así están ahí como si no pasara nada, entonces también es algo que recalco del parque. Vamos a hacer el censo de aves aquí de las aves que están perchadas, de fragatas y vemos que hay ibis también, la fragata es la que es negra con cabecita negra y hay cabecita blanca, los todos negros son los machos, la que tienen cabeza blanca son las hembras y vamos a ver, contar también ahí que hay algunos pichones como ese que está ahí, que son todos blanquitos, más pequeñitos y están en todo el nido como tal, los eudocimos y eudocimos albus son los que están ahí blancos con la cabecita, con la cara roja como tal, ya está perchada en el nido, la cual estamos viendo que está empollando en este momento, entonces vamos a contar cuantos hay en este sector, después este sector, otro sector y otro sector acá. Este trabajo empezó fue en el 2000, básicamente con los jóvenes intérpretes en guías ambientales, los cangrejos azules, en donde lo que se buscó fue un proceso diferente de sustento, que era a través de la observación y de la guianza terrestre, entonces se tomaron las aves como insumo de formación con el fin de que conociéramos más las aves de la zona, a tal fin de darle a conocer al visitante la importancia de las aves en la zona, de las aves marinocosteras que se encuentran en el área protegida. Hay 34 en este sector y pichoncitos hay 22, 22 con los que están ahí asomándose ahí, que están debajo de la hembra, y vamos a hacer primero conteo de fragatas y después hacemos los de ibis. Con David estuvimos observando y haciendo un conteo de las especies que se encontraban, tanto de fragatas y de eudocimos salvos que es el ibis, y ahí contamos lo que es el número de hembras, número de individuos de hembras, machos, y de pichones que se encontraban en el momento en el sector como tal. Es muy chévere ver cómo todas conviven, machos y hembras, hay una gran cantidad de pichones, o sea que es un buen indicativo de que hay altas tasas de, bueno no altas, pero que se están reproduciendo en este lugar, y fue muy curioso también ver cómo las fragatas por lo general siempre están volando y buscando alimentarse de cualquier pescadito que haya ahí en el mar, y las ibis, por el contrario, están ahí en el litoral, en la playita, buscando cangrejitos pequeños u otros crustáceos. Entonces ver cómo esa estratificación y cómo conviven estas aves fue una experiencia muy chévere. De las cosas que más considero complejas del parque es su dinámica del turismo, porque nosotros hacemos ciertas recomendaciones cuando vemos falencias en los comportamientos de la gente. Por ejemplo, hay una embarcación que tiene 15 personas, todas están disfrutando, tomando, pero todas están tirando basura, todos usan plástico de un solo uso, tienen ruido, tienen el ancla de corales, los pastos. Entonces uno siempre llega con ese cuidado de hacer ciertas recomendaciones, pero mucha gente simplemente no las acata, y hay turismo, hay alcohol, hay cualquier otro tipo de actividad. A veces es difícil lidiar con estas personas, porque siempre están en una actitud de la defensiva, de que yo pagué y puedo estar aquí, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, la convivencia es algo muy particular en este parque. Es muy chévere porque pues digamos que nos toca dividirnos las tareas, dormir en el mismo lugar. Entonces es muy chévere las dinámicas, como bueno, un día cocinas tú, otro día cocino yo, otro día lavo los platos yo, otro día lavo el baño, otro día lavo el barro, otro día lavo el plato, etc. Es muy chévere esas dinámicas, porque todos siempre estamos constantemente rotándonos, y en esa misma ratación yo creo que uno no habla más con las personas, se conoce más con ellas y vive más experiencias, y también pues digamos hacen nuevas cosas. O ver como las otras personas hacen las mismas actividades que tú, pero de distintas maneras, desde diferentes puntos de vista, muchos puntos de vista. No es un ambiente aburrido, fue muy chévere porque todos siempre están riéndose, haciendo bromas, hablando de un tema, del otro. Entonces la verdad, yo creo que uno, a pesar de tener una gran diferencia con respecto a los otros trabajadores, siempre disfruta y logra conocer, al menos en algo, a las personas, y siempre llevarse una cosa de cada uno. Bueno, en cuanto a los trabajos de prevención, vigilancia y control, siento que fue muy llenador también la experiencia que pude compartir con Hidalberto, con Alex, con Omar, porque ellos ya son personas que llevan, bueno, Alex es nativo de las islas de aquí, Hidalberto que lleva mucho tiempo trabajando en el parque, o sea, muchos, muchos años. Es muy chévere ver como ellos ya tienen esa capacidad de manejar su trabajo, como si estuvieran en su casa, como si fuera a trabajar con amigos, con conocidos, con familia. Es muy chévere ver como todas esas dinámicas funcionan dentro de la isla, además de simplemente uno venir como turista, sino uno sentirse parte del pueblo, de ellos mismos, sentirse parte de la comunidad. Con ellos siento que se puede lograr eso y que es una de las experiencias que más nos llegan a uno como guardaparco voluntario, sentirse acogido en una comunidad. La actividad que realizaremos es sobre limpieza y mantenimiento de boyas en el sector de Luis Guerra, que es uno de los sectores principales de Isla Grande para el turismo en cuanto a careteo y buceo. Las boyas donde vamos a realizar la actividad del día de hoy son unas boyas que instaló parques nacionales para que las lanchas que vienen de la ciudad de Cartagena, de todas las lanchas particulares. Las casas de entidades de buceo quereteo no tiren las anclas sobre los corales, que son uno de los sistemas más importantes de este lugar por los patos marinos. Entonces, la idea de instalar boyas es que los botes se amarren de las boyas unas contra otras y no tengan que tirar las anclas sobre los corales. También, con esto que hacemos, controlamos el ruido. Hacemos control de ruido, control de mala disposición de residuos sólidos, control del uso de los canales. Al igual que en las ciudades, el mar también tiene rutas para navegar, no navegamos por todos los sitios. Y más que todo, en esta zona, que es una zona coralina, hay unos canales de ingreso a las islas. Bueno, nos encontramos ahora mismo en el sector de la Izguerra, aquí en Isla Grande. Entonces, nos estamos encargando de hacer la actividad de limpieza y mantenimiento de boyas. Es una actividad la cual es muy importante, aunque mucha gente no valora o ni siquiera sabe que es una boya. Pero es muy fundamental porque son las estructuras a las cuales se pueden amarrar las embarcaciones y a la final es también la que dicta como la cantidad de personas que puede tener en ese momento el sector. Sí, o sea, dependiendo de la cantidad de boyas, así mismo será la cantidad de turismo permitido. Entonces, pues nada, nos acercamos con el bote, vamos a boya por boya, nos amarramos allá mismas, obviamente, y pues es una actividad que se puede hacer tanto con buceo como simplemente haciendo apnea. Entonces, en este caso, estamos haciendo apnea, solo necesitamos unas caretas, el snorkel, las aletas y cepillos, este brillo normal de cocina y también cepillos, por ejemplo, estos de lavarropa. Y nos agarramos de las boyas, de la cuerda y vamos limpiando primero la parte inferior de las boyas, que es toda la parte circular, donde está el letrero que dice amarre. Y ya como tal el cabo, la cuerda a la que está amarrada la boya, pues vamos bajando poco a poco y vamos limpiando, que es la mayoría de los que se pegan y digamos que son alguitas, tanto microscópicas y macroscópicas. Entonces, vamos limpiando todos esos desechos, principalmente puras algas. Cuando llegamos a la isla, David quedó muy sorprendido. Aunque esté a una hora de Cartagena, la mayoría de los ciudadanos de Cartagena, los habitantes que somos, creo que ya pasamos de millón, no conocen o no saben que existe este sitio. Muchas personas piensan que esto ni siquiera está en Colombia, pero está aquí mismo a una hora. Entonces, él que es su habitante de Cartagena a llegar a este sitio, sí queda muy sorprendido que todavía tengamos un lugar como esto, aquí cerca de la ciudad. O sea, es un paraíso para él. Entonces, bueno, la idea ahora es recorrer la zona, mirar dónde es que hay más residuos sólidos para que nos acompañe a la recolección y después posterior a esto identifiquemos cuáles son los residuos que más encontremos acá. Recogimos el sector norte de Cacimba y encontramos que debajo del manglar que está pegado a la línea de costa es donde encontramos mucho icopor, plástico, botellas, chancletas, tapas, hasta jeringas encontramos tiradas en esta zona. Entonces, bueno, se procedió a hacer la recolección y después se clasificó cuál es la cantidad que hay de cada elemento. Encontramos en un pequeño sector como de 10 metros cuadrados, aproximadamente, 30 botellas plásticas, cuatro latas y muchos fragmentos de icopor y plástico muy pequeño. Bueno, un PBC, como su sigla lo dice, es prevención, vigilancia y control. Son los recorridos diarios que se hacen aquí en los alrededores del parque para poder controlar el turismo, principalmente, pues como dice, prevenir, controlar, vigilar de que todo esté ocurriendo bajo las normas que es, que toda la gente que está involucrada en el turismo cumpla las normas del parque y todas las recomendaciones que siempre les damos. Bueno, el día de hoy salimos con el voluntario David y el piloto que es Alexander Lemus y otro compañero que se llama Omar Alcón. Entonces, nos dirigimos a la encenada de Las Mantas. Desde hace como tres o cuatro años es donde están llegando más embarcaciones, las fluencias de embarcaciones de Cartagena, a este lugar. Durante el PBC, lo que hicimos el día de hoy, nos encontramos con dos situaciones. La primera fue que unos turistas estaban volando un dron, los cuales están prohibidos en todos los parques nacionales del país, a menos que la misma entidad les ofrezca un permiso especial. Entonces, nos dirigimos al señor, uno se presenta, lo saluda, le da la bienvenida y de eso necesitamos que por favor bajara el dron porque había una resolución circular que prohibía el uso del dron. La persona lo bajó pero como que no le gustó mucho. Es una norma que hay que cumplir y que él o cualquier ciudadano nacional o extranjero tiene que cumplir. Nosotros tenemos la obligación de hacerla cumplir así que él dijo que no haya problema así que él se iba a retirar del sitio. Posteriormente llegamos a a un yate que llegó con varios extranjeros tenían la música de alto volumen entonces nos acercamos y le dijimos que por favor bajara el volumen el guía bajó el volumen no le gustó hizo una como una seña con las manos y se retiró entonces de nuevo también solicitar al piloto que se acercara al bote para explicar y llamar al señor que me escuchara que no me dejó siquiera hablar entonces yo le explicaba por qué le mandábamos a bajar el volumen. Siempre es muy duro porque son turistas que sienten que todo es de ellos que bueno yo pagué por el yate por tal cosa y ya puedo hacer lo que yo quiera en el parque o imponen como si fueran sus propias reglas a lo que quieran entonces es algo que es muy recurrente y pues que aquí en la entidad los guardaparques ya saben manejar hasta cierto punto cuando pues ya las cosas se pueden hacerle mucho de control pues se recurre a las otras autoridades no ambientales pero el resto siempre son situaciones que se tratan de manejar lo más profesionalmente posible y la verdad si es muy molesto porque bueno no todos llegan en la misma tónica uno de conservar y cuidar lo que tenemos sino que ese turismo desechable que llegan hacen las suyas se van y dejan todo entonces ojalá también entre la misma ciudadanía se pudieran hacer campañas de conciencia cuando se hagan turismo ambiental y también más campañas de sensibilización de este tema nosotros en Colombia tenemos 62 parques nacionales de la parte marina este parque es uno de los más importantes donde tenemos los recipientes de coral más importantes del Caribe colombiano el 80% o el 85% de los recipientes de coral de Colombia está en este parque entonces por eso es la importancia de conservarlo y que que todos los ciudadanos o el país en sí nos apoyen nos ayuden a mantenerlo es un ecosistema muy frágil entonces la invitación es a que nos colaboren que es algo que es un patrimonio de todos los colombianos no solamente de los guataparques es de todos bueno considero que esto es una actividad muy importante y muy emocionante ya que es una especie que está acabando con nuestro ecosistema entonces es muy grato poder ayudar con la erradicación de este y al mismo tiempo también un poco de nervios porque bueno es una especie que como todos sabemos puede ser perjudicial para nosotros debido a su veneno entonces es saber cómo hacer el proceso para no tener ningún inconveniente la idea es que el movimiento y la manipulación de esto es que coloques tu dedo acá adentro donde está el caucho este va a hacer tu sistema digamos que de propulsión y lo jalas así lo mantienes así con una sola mano lo mantienes acá lo aseguras y lo que vamos a hacer es esto primero te muestro acá en la arena y luego lo hacemos allá listo tú lo que haces es soltar el palo y el clavo bueno antes de proceder con la actividad mi compañero Camilo me estaba explicando cómo utilizar la herramienta para la casa del pez león que se llama jaboyana que tiene tres puntas entonces estábamos haciendo la práctica anteriormente en la arena con un coco practicando cómo se toma y cómo se lanza la arena no 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 Bueno, en estos momentos estoy acompañando a mis compañeros guardaparques Camil y Diego en la actividad de la Casa del Perleón. Como bien sabemos, esta es una especie de invasora de nuestros ecosistemas coralinos y con cierta periodicidad hacemos esta actividad para tratar de mantener sus poblaciones a un nivel específico. Bueno, la primera inmersión, como las guarderías no están ubicadas a una profundidad muy grande, digamos que todo el trabajo se pudo hacer de manera más fácil, pero para la inmersión de la búsqueda del Perleón ya tuvimos que bajar máximo unos 20 metros y para llegar al cantil primero atravesamos como una, por decirlo así, capa donde se veía absolutamente todo azul. O sea, tú mirabas a tu alrededor y todo era azul, un azul oscuro muy denso. Entonces fue una sensación completamente nueva, era como si estuvieras en otro espacio. O sea, miras a todos lados y todo es igual, todo es azul, súper oscuro. Entonces, a medida que vamos bajando más, de repente es como si el coral apareciera de la nada. Entonces, es un espectáculo ese momento en el que se te mete el arrecife de frente. Lo que hicimos fue que nos dividimos en parejas. Yo iba acompañado de Camilo, o más bien iba siguiendo los pasos de Camilo. Íbamos pegados, pero una diferencia en cuanto a la profundidad, no mucha, como a uno o dos metros máximo. Y siempre tratábamos de buscar, por decirlo así, laberintos que hacen los arrecifes. Debido a sus diversas formas, siempre hacen como unos huequitos o unos hoyos entre ellos mismos. Y por lo general el perleón siempre se mete ahí buscando larvas de peces o lo que sea. Entonces había que estar como muy pendiente de esos detalles de la búsqueda. Fue muy chévere cuando Camilo pudo encontrar ese perleón. La señal era como, bueno, hay un perleón en tal lugar. Nosotros fuimos, nos acercamos y estaba ahí él con las aletas bien abiertas. Es muy bello el animal en realidad. Y es sorprendente porque es un animal muy tranquilo. Uno de pronto se espera de un animal tan, bueno, peligroso para nosotros. Cierta agresividad, como que está la defensiva, que le estamos cazando, él está pendiente. Pero en realidad él siempre está ahí quieto a la expectativa. O sea, es como si uno estuviera allá. Él sabe que hay alguien ahí, pero no le importa. Entonces, pues nada, a Camilo me pasó el hawaiano. Uno lo toma, se genera la propulsión con el caucho. Y es increíble la velocidad que tiene también el pez porque en una me esquivó el tiro. Entonces, es increíble cómo se mueve así de repente. Y al segundo tiro fue que lo pude capturar. Entonces, fue mi primer león capturado y fue muy emocionante, la verdad. ¡Suscríbete al canal! La inmersión dura aproximadamente de 45 a 50 minutos. Una vez, pues bueno, ya salimos del agua, tenemos todo un kit preparado para los estudios posteriores que se hacen. Tomamos la longitud, el ancho, la longitud estándar. También se pesan y se toma, se extrae una muestra de tejido para un proyecto conjunto que se está haciendo con la Universidad de Cartagena para mirar los niveles de toxicidad que estos almacenan. Después de la jornada de extracción, vamos a proceder a analizar la información que colectamos de los ejemplares que sacamos. En total, cuéntame, dime cuántos salieron, por favor. Bueno, son seis. Él tiene el veneno en estas espinas de acá. Esta es la aleta dorsal. Dorsal, sí. Y el veneno lo tienen las primeras espinas, hasta acá. Todo es la división. Esto de acá ya no tiene veneno. Ah, sí. Estos son radios, estos son espinas. Sí, sí. La base de la aleta pélvica, en las dos bases de la aleta pélvica, acá está el veneno, al igual quien está acá. Ok. Y en la base de la aleta anal, mira. Acá están los radios de la aleta anal que tienen veneno. Son los tres primeros. Ah, estos primeros. ¿Sí ves? Sí, la otra primera. ¿Sí ves que siempre está expuesto ahí? Sí. Entonces, ya hicimos eso. Procedemos ahora a medirlo. Longitud total hasta la cola de cabeza cola y longitud estándar hasta la base de la cola, la base de la aleta caudal. ¿Qué es esto? Bueno, ahora mismo estamos realizando la disección del pez león. Primero que todo, pues nos ponemos unos guantes por seguridad. Y para poder manipular el pez con confianza, tenemos que cortar las aletas que tienen, que pueden ser tóxicas o que tienen el veneno potencial. Y hacemos un corte longitudinal desde la base del ano, más o menos como hasta la altura de las branquias. Entonces, una vez hecho esto, pues ya se pone el pez de frente y se hacen dos cortes paralelos para que se pueda abrir este pedazo de músculo y así ver pues todo su contenido interno. El estómago está llenito. Está llenito. Acá estamos confirmando que efectivamente es un depredador demasiado horas. Él tiene la capacidad de comer hasta el 6% de su peso y también tiene la capacidad de dejar de comer por más de 12 días. ¿Y cuáles son sus principales presas? Listo, este animal, como te dije ahorita, es un depredador voraz. Él se alimenta principalmente de las larvas de peces que encontramos en el arrecife. Entonces, ya identificamos que se comió cuántos peces. ¿Cuántos tenía? Siete. Esa información la vamos a registrar en los formatos. Vamos a mirar, ya sabemos que es una hembra, la coloración de la gónada, los huevitos están ahí. Todavía no está madura, pero ya es una hembra. O sea, no le falta mucho también. Y nada, pues poder hacer la disección del pez león también fue una experiencia completamente nueva para mí. Fue simplemente maravilloso poder hacer una inmersión de nuevo con el equipo otra vez, aprendiendo también otras actividades a las cuales ellos se dedican. Entonces, esta parte en la zona norte está también muy conservada y es maravilloso ver esa vida que hay alrededor de los corales, las esponjas, la gran variedad de peces, los colores. Es simplemente indescriptible. El día de hoy lo que vamos a hacer es realizar una actividad de siembra de más o menos 400 mangles rojos con el apoyo del guardaparque voluntario David. También, pues viendo todo, coordinando muy bien con el consejo comunitario. Y la idea es que sea muy participativo y que los muchachos y muchachas de 11 grado de la institución educativa y las de Rosario participen para que sea un esfuerzo, bueno, intergeneracional y sobre todo que quede un seguimiento pedagógico, que los muchachos y muchachas aprendan algo de esta actividad. En estos momentos me dirijo con mi compañero, que también es guardaparque voluntario, pero de una entidad externa. Vamos a este hotel, nos presentamos con los muchachos, les decimos quiénes somos, cuál es nuestro objetivo y llevamos los propábulos a esta laguna y ahí vamos sembrándolos con la condición de que mínimo cada propábulo, cada arbolito de mangle a un metro de distancia entre sí. Entonces vamos haciendo esto entre los alrededores de esta laguna. Bueno, en un comienzo pues vivo cerca las bocas de oxigenación del manglar y cuando hubo el huracán se afectó y pues ninguno caímos en cuenta que eso iba a afectar los manglares, empezaron a secarse y empezó a salirle una lama amarilla que se llama savia mortis. Empecé a investigar y ese es cuando el mangle se está muriendo, empieza a botar una savia color naranja. Y ahí empecé a abrir la boca, las campañas, luego nos apoyó parques nacionales y la comunidad. Adentrarse al mangle, a sembrar mangle es importante porque da oxigena por la misma isla, hace parte de las actividades económicas de ella y también lo que pasó con el huracán Iota. Cuando el huracán se da, los mangles se secaron porque las bocas se cerraron. Entonces, por eso es que parques nacionales junto con la institución de contigo de los de Rosario y Arte y Aventura quieren sembrar los mangles para que vuelvan a nacer y haya oxigenación. Bueno, esta es una de las pocas actividades que el parque hace en tierra, entonces también tiene sus retos. Entonces la organización que llegamos a hacer es llegamos al lugar de siembra y bueno, vimos que los muchachos, las muchachas tenían todas las ganas del mundo de ponerse manos a la obra, de ponerse a la siembra. Sin embargo, teníamos un tema y es que los arbolitos ya son grandes y también que son ya, toman un buen volumen de espacio, un buen espacio, perdón, y también que el mangle, bueno, es un lugar un poco inaccesible, un poquito difícil de entrar, ya sea por el barro o las raíces, el fango que hay. Entonces nos pusimos con esta estrategia de hacer una cadena humana. Donde íbamos pasándonos arbolito por arbolito, fue muy bonita esta experiencia con los muchachos de la escuela porque a la final también están cuidando lo que es suyo. Y mucho más interesante que se pueda hacer la vinculación desde la institución, partiendo pues desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes, que son realmente pues quienes, digamos, el futuro de nuestra isla y creo que del mundo entero. Nuestros niños pues pueden ser replicadores, pues de cuál es la importancia del cuidado del medio ambiente, principalmente de nuestros manglares. Y pues ya era, digamos, pertinente, digamos, de que se hiciera un acompañamiento desde las instituciones hacia la comunidad y en especial a la comunidad educativa. Conservar el mangle para estos niños y niñas, jóvenes y adolescentes implica conservar el turismo, la atracción, y no solamente eso, sino el cuidado a nuestro medio ambiente. Nosotros sabemos la importancia que tiene que las próximas generaciones cuiden todo esto que les ha heredado esta hermosa isla. Bueno, David, el guardaparque voluntario David ha sido y seguirá siendo de un gran apoyo y yo lo vi muy animado. Fue uno de los primeros que se metió allá bien profundo a la línea del mangle. Estuvo animando también a los muchachos y muchachas del colegio. Y bueno, también ayudó también con la parte logística y la parte, digamos, organizacional de la actividad. Yo lo vi contento, yo lo vi muy involucrado, lo vi que se empoderó con la actividad. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que la gente que venga aquí venga y se sienta bien, que la pase bien, pero también que aprenda y que lidere también procesos aquí con la comunidad. El tiempo en el parque pasa muy tranquilo y sirve para desconectarme de todas las distracciones que la tierra firme te ofrece. Mis días aquí han sido inigualables y el sonido de las olas, las aves y el silencio de las profundidades me hacen querer seguir experimentando mucho más. Es una experiencia de la cual uno no sabe arrepentir. Si te gusta la naturaleza, si te gustan nuevas experiencias, conocer nuevas personas, nuevas culturas. Es una experiencia que te brinda todo, todo, todo en bandeja de plata. Y creo que también vale mucho la pena porque puedes conocer muchos lugares, muchas nuevas actividades. Personalmente, una de las actividades que más he disfrutado, por ejemplo, fue la Casa del Perleón. Estar de la mano con Diego y con Camilo fue brutal ver ellos bajo el agua, cómo ya tienen esa experticia a nivel de buceo. Me ubicó una gran cantidad de experiencias y conocimientos adquiridos. En cuanto al ámbito personal, la verdad es, bueno, a mí que me encanta mucho todo este tema del campo y la naturaleza, es simplemente increíble todos los días amanecer con la playa enfrente, también ver su atardecer, la nochecer, las diferentes etapas de la luna y ver el mar como un día está súper movido, otro día está de pronto más calmado, los regímenes de la brisa. Entonces, es un ambiente natural simplemente hermoso que yo digo que uno tiene como un retiro de todas las cosas urbanas que estamos acostumbrados. Y en cuanto a mi carrera, mi experiencia personal, he podido aplicar absolutamente todo lo que he aprendido en la universidad, por lo menos con la Casa del Perleón, cuando nos toca hacer la disección. Es chévere poder ver cómo eso sí sirve para algo, no es estudiar cosas por estudiar, sino que ver cómo también lo podemos poner en práctica en diferentes ocasiones. La siembra del mangle, el trabajo con las comunidades, la limpieza de bollas, aprender a valorar más cosas que uno tal vez pasa por alto y que en realidad es su trasfondo o todo lo que está conectado a ella hacen que su valor sea mucho más significativo. Llené totalmente todas mis expectativas, la verdad, muy, muy feliz y con ganas de hacer más voluntariados en todos los parques del país o incluso otra vez aquí. Llené totalmente todas mis expectativas, y que la verdad, muy feliz Gracias por ver el video.